Este domingo en Cuarto Poder Es el gigante Cristo que ya nos mira desde el morro solar pero también el que ha puesto esta semana a Alan García en su propia cruz crónica de un polémico regalo presidencial Es tan Perú que ya tiene su día nacional Celebremos al adorado ceviche en todas sus formas y versiones Cuarto Poder Este domingo a las 8